A todos los que están nominados, creo que es un honor estar aquí. Este premio la verdad es que me costó mucho, lo trabajé mucho. Tuve el honor de ser pichichi en España y desde que vine a México me propuse ganarlo en mi país. Lo logré, no fue fácil, hubo días duros, pero quiero agradecer a mis compañeras, que gracias a ellas nunca me di por vencida. Pude ganar este premio, pude hacer un récord de liga de goles. A veces como delanteros fallo en los fáciles, pero anoto en los difíciles. Pero lo más importante es que nunca bajen los brazos y siempre sigas adelante. Así que gracias compañeras por siempre inspirarme a ser mejor. Y gracias directivos y familia, porque desde el día uno han confiado en mí. Venía de una lesión cuando llegué a México, pero nunca dudaron de mí en mi capacidad. De que volvería a ser goleador. Gracias. Muchas gracias por el premio. No soy mucho de hablar, pero agradecerle a mis compañeros, al cuerpo técnico, al Club América. Y nada, en especial a mi familia, a mis hijos, que me vinieron a estar conmigo hoy día. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Porque me dijeron que tengo 30 segundos, Guillermo me sacó todo el tiempo, así que... Buen aplaudido. Voy a mencionar primero a mi esposa, mi compañera de aventuras, que es la que impulsó y me ayudó a tomar la decisión de venir a jugar y a vivir a México, a formar una vida acá. La que me acompañó en las buenas, en las malas, en este hermoso país, no en este, sino en México, que me ha enseñado a levantarme de derrotas y tristezas, tanto en lo profesional como en lo humano. Y bueno, hemos tenido cosas muy lindas también y muchas alegrías, como la llegada de nuestros tres hijos. También agradecerles a la gente que me eligió, a los que no me eligieron, a los que me quieren y a los que no me quieren también, sobre todo, porque son los que me ayudan a ser todos los días un poquito mejor. Y me quiero guardar el último ratito para alguien muy especial, alguien que desde hace 20 años mantengo una relación de amistad y que me inspiró deportivamente dentro de una cancha. Te pido por favor, Oscar, que vengas a compartir este premio conmigo. Hace 20 años nos encontramos en una SU-17, en una selección juvenil, y hoy exactamente hace 20 años nos encontramos acá. Yo no sé si será un mensaje, fue el comienzo aquella vez, no sé si acercaré al final, me dio palabras de inspiración. Siempre fue una inspiración dentro de la cancha, para mí es un ejemplo y era necesario que compartamos este premio. Por eso, como no tiene nombre, compartimos. Muchas felicidades, felicidades Nahuel, y en minutos más de recodo, dicen presente en esta fiesta, jugando al fútbol, esperemos cómo les va. Y más adelante premio al gol del año y al delantero del año. No se muevan, regresamos enseguida con más premios, Balón de Oro 2023. Quiero agradecer a toda mi familia, a mis papás, a mi hermano que hoy me hizo compañía. Sin duda, yo creo que sin ellos no estaría aquí hoy parado frente a ustedes. También quiero dar un mensaje a todos mis compañeros de la Liga de Expansión y a todos los niños que... Yo creo que si a mí y yo de hace dos años que llegué a la Liga de Expansión con una sed de revancha, lo tuviera ahorita enfrente, yo creo que no creería que estuviera aquí viviendo esto que estoy viviendo, este sueño. También quiero agradecer a toda la gente de Celaya, a Chino, a Pepe, al profe Paco, a su cuerpo técnico. Yo creo que también ellos son parte importante de todo esto y sin duda a mis compañeros que lo he estado diciendo, que a mí me tocó hacer los goles, pero es trabajo de todos. Y también esto es para ellos. Y por último también quiero agradecer a la gente de Chivas por confiar en mí. Estoy muy ansioso de que inicie el torneo y de mostrar por qué se fijaban en mí y que toda la gente conozca el potencial que yo puedo dar. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Javier, Brian, Avilés, fueron unos golazos de verdad. Yo aproveché de un buen trabajo de Sebastián Córdoba, un pase increíble y solamente la finalicé. Pero muchas gracias a él, mi equipo, gracias por aguantarme todos los días. No sé que no es fácil. Hay un documental hace rato que me tocó el corazón y no es por humildad o un acto de humildad, pero es un acto del corazón. Así que ese balón de oro lo voy a regalar a Beto y su equipo del Pueblo Cher de Tigres. El novato del año es para... ¡Emilio Lara! ¡Muchas felicidades a Emilio Lara, sin duda, junto a Jaciel, uno de los grandes talentos, jóvenes que tenemos en el fútbol mexicano, que sigan apareciendo muchos más. ¡Felicidades, Emilio! ¡Felicidades, Emilio! más difíciles. Muchas gracias.